Por la chance desperdiciada, tiro libre Bambuena, despeje el remate de River y Tapapiatov, sacó atento. A los 22 del primer tiempo, era posible dar vuelta esta eliminatoria. El defensor del Liverpool inglés, el ex PSG, anotando su primer tanto con la selección mayor de Francia, el campeón del mundo en el 98, quedaba a un tanto de igualar la serie. Tiempo, 34 minutos, Bambuena para Debussy, el centro, no puede Benzema, Ribery que pifia, Matuidi hacia atrás, Caballé que la mete, la baja Bambuena y Benzema que define Francia, antes de que termine el primer tiempo. Hacía su sueño casi realidad, 2 a 0, empataba en goles la eliminatoria, este repechaje. Benzema, segundo que convierte el delantero de Real Madrid en este camino hacia el Mundial de Brasil 2014, un décimo que consigue la temporada 8 en su club y 3 con la selección para aportar más datos tras el gol. Se lucía este gran arquero. Francia, en busca de dar vuelta la serie, Ebra con el remate, Piotr que tapa, Pogba, decide jugar hacia atrás, Ribery, la mete y sacó, atento otra vez a los 27 del complemento, Francia ganaba, no solamente eso, sino que se clasificaba por quinto Mundial consecutivo, décimo cuarto en su historia, con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, Francia conseguía el tanto que necesitaba para sacar distancias y establecerse como...